Una vueltita más y paramos Dale Javi, dale una vueltita más Venga, que la gente lo vea, que hay que adoptar Y el aplauso por el trabajo que han estado haciendo durante semanas Como los sábados, el próximo sábado ya coronan Y obtendrán ese... Bueno, pues es la graduación en esto, ¿no? En esta materia Javi, ya podemos venir para acá Javier ¿Podemos dar paso ya a Iván? No, de momento vamos a comentar un poco el histórico de estos perritos Vale, Javi, pues venga No tardo nada y lo que hacemos ya, por supuesto, vamos paso al director técnico de ESCAN Iván Pardo Granado A ver, Javier, una... bueno Vamos a ver Javier Cuéntanos qué raza es tu perro Bueno, pues es un mestizo de Red Bond Que es muy difícil de encontrar por aquí Porque es original de Estados Unidos Y... bueno, ya ves que es muy nervioso Esto es lo que ha hecho que el avionamiento fuese sencillo Y el dinero del perro implica que la educación la tenga más arraigada ¿Cuánto tiempo lleva el Javi, más o menos? Pues siete meses ¿El motivo lo sabes? Abandono, francotón Vale, pues no hay más que decir Victoria 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 con Wally Wally ¿Qué raza es tu perrito? Es un gargón mezclado ¿Uno? Pues desde octubre, finales de octubre Nunca ha tenido casa Nació en una ferrera Y luego ha llegado escubia He hecho el curso Ha acabado ayer Y ahora pues está Te Te